Federico Díaz Ábalos, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Nayarit, dio a conocer que el próximo jueves quedará instalado el puente provisional del Llano, el mismo que como consecuencia de las mismas lluvias colapsó y quedó incomunicada la carretera Miramar-Las Varas que se conecta a los poblados de Zacualpan e Iztapa. Al respecto, Federico Díaz Ábalos explicó que el día de ayer domingo llegó ya un puente provisional con toda la estructura para empezar a construirlo. El día de hoy se está iniciando con su armado y esperamos que a más tardar el jueves tengamos ya totalmente terminado este puente para dar el servicio que requieren las comunidades que quedaron aisladas en esa parte. El definitivo, bueno, tenemos que empezar por hacer un estudio. Ese estudio ya está iniciándose también, ya los especialistas están tomando los datos necesarios para hacer la reconstrucción de este puente o bien diseñar un puente nuevo en caso de que los apoyos hayan sido dañados. Al cuestionarle a Federico Díaz Ábalos si la caída de los cuatro puentes que se encuentran en el estado de Neyerib se originó por la falta de mantenimiento, el entrevistado contestó. No, definitivamente el mantenimiento se hizo en forma oportuna antes de la temporada de lluvia, como se hace en todos los casos. Sin embargo, el taponamiento es precisamente porque el agua al caer en una cantidad tan grande va derribando árboles, va arrastrando piedras, va arrastrando diversas cosas. Entonces llega a la alcantarilla o al puente, tapona la cantidad de agua que debería estar pasando, empieza a subir esta cantidad de agua y entonces a veces hace que verdaderamente flote la estructura y la deposita más atrás, como pasó en el caso del llano. Posteriormente, el funcionario federal mencionó que aún no se sabe la cantidad de recursos que se va a requerir para la rehabilitación de los cuatro puentes colapsados, pues dijo que hace falta realizar los estudios pertinentes de las zonas afectadas. ¿Cuántos recursos hubo para rehabilitarlo? Bueno, la rehabilitación apenas va a empezar, ¿verdad? En este momento con los recursos que se tienen para la conservación de carreteras se está atendiendo porque no solo hemos tenido afectación en estas estructuras, también hemos tenido una gran cantidad de derrumbes, hemos tenido una gran cantidad de deslaves, se siguen presentando en todos lados y por esto nuestra gente ha estado trabajando las 24 horas del día buscando rehabilitar los pasos, al menos en forma precaria y provisional, para que el tránsito siga fluyendo en todas las carreteras de la entidad. Gracias. 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 Gracias.